En el mundo pico, no siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado, soy de esas almas de olvidación Tuve un cariño que fue mi vida, fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento, cuando actualmente me abandona Hoy las que vendan muy bienvenidas, y si quieren irse, no va a ser Hoy vendrán otras contracciones, y hoy las que sean también es igual Tequila y chérez No, el día Todos los interesos, que al verse son los Quieren matarse con venganza o no Por el contrario, aún no las bendizo Por ese amor, que a veces me lloró Y un día con otro, yo la encontrarás Y me llorarás, pidiendo amor